bienvenido al canal 2 de 0 1 como siempre trayéndole contenido urbano mi gente de en los comentarios suscríbete en esta plataforma no es obligado suscribirte como siempre lo he dicho en el cotorra pero es la única forma mi gente que esta plataforma pueda crecer suscríbete tenemos contenido de lunes a viernes contenido picante contenido alta gama atención lo que se dedican a esto atención es duro cuando ya tú tienes una comunidad en íntagra de un millón y pico de seguidores o dos millones de seguidores y por un contenido te tumben la plataforma de íntagra sabemos que es legal íntagra si te lo permite tú reportar un contenido que no te guste pero yo no estoy de acuerdo con eso yo no lo hago si un contenido no me gusta no le doy me gusta y ya y punto o si esa plataforma de íntagra no me gusta automáticamente no la sigo mi gente porque es duro subir una plataforma un millón y pico de seguidores instagram es un negocio y hay gente que se mantienen de la publicidad de una cuenta de instagram y la gente no sabe eso mi gente la gente no sabe eso le tumbaron la cuenta de instagram al winnie corporal por un contenido por un contenido le tumbaron la cuenta al winnie corporal cuando yo vi el contenido yo lo que dije el winnie va a tener problemas con ese contenido porque hay que decir la verdad un contenido vulgar el winnie de un tipo como santiago que para subiendo toda la farándula no winnie mayormente sube contenido de su plataforma cuando está promocionando algo lo sube en su cuenta de instagram oficial porque el winnie creo que nada más tiene tres plataformas de íntegra que es el show del winnie corporal fogarate y lwinnie corporal esas son las que yo conozco entonces le tumba la cuenta a lwinnie corporal mi gente lwinnie perdió más de un millón de pesos mi gente más de un millón de pesos por publicar un contenido mi gente si no te gusta el contenido no reporte una plataforma con más de un millón de seguidores luini estaba hablando en su plataforma de eso y yo lo noté como un poquito tranquilo pero yo sé que a él le duele mi gente un millón y pico de seguidores imagínate que le tumba la cuenta a santiago hay youtube en este tiempo que consiguen más dinero de su cuenta de instagram haciendo promociones jessica que a través de su cuenta de inter consiguió más que youtube conseguía más que lo que le pagaba santiago matías en su plataforma entonces no estoy de acuerdo que reporte en plataforma de íntegra también le tumban a la de capricornio también gracias a dios ya capricornio la recuperó también se la tumbaron a capricornio por un contenido deja los comentarios de este contenido suscríbete en mi plataforma 2301 como siempre está yéndole contenido urbano vamos allá vamos allá